Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Hoy quiero mostrarte cómo me fue en el mercado en mi cuenta real. Hoy que fue un día más bien complicado porque estuvo por mucho tiempo en un lateral que, bueno, ha sido un poquito complicado tomar entradas. Como puedes ver, esta línea vertical es donde inició el mercado y todo este tiempo estuvo en este rango que, bueno, al principio quise estar de espectadora, no más, cómo se movía el mercado, sin embargo, sí realicé algunas entradas. Por ejemplo, aquí, esta velita me dio una pauta para hacer una entrada con un target pequeño porque de alguna forma esta vela roja me desestabilizaba y me hacía pensar que el mercado podría seguir bajando, aunque mira que aquí hay un fuerte soporte y ahí se frenó. Fue eso lo que de alguna forma me impulsó a tomar esta decisión de hacer un largo acá. Después sí, esperé que el mercado saliera de ese rango para empezar a buscar entradas en largo. Todas mis entradas hoy, que fueron pocas en mi cuenta real, fueron tomadas en largo y todas fueron positivas. Enseguida te voy a mostrar esos resultados. Mira, en total tuve una ganancia de 20,52. Aquí puedes ver que es la fecha de hoy, 8 de febrero, 4 operaciones, 100% ganadas. Y aquí puedes ver ya los trades que realicé. Esta soy yo, micro SP500, 4 operaciones. Todas fueron de 5,13 el target y para un total de 20,52. Este fue mi resultado en el día de hoy en mi cuenta real. En mi cuenta demo los resultados fueron diferentes y te los voy a mostrar por acá. En mi cuenta demo, operando también con el micro SP500, obtuve un profit de 238,77. Hoy es 8 de febrero. 154 operaciones, 76,62% de aciertos, 118 ganadas, 36 perdidas. Operaciones consecutivas ganadas fueron 18, 5 consecutivas perdidas. Hoy la relación riesgo-beneficio no estuvo muy favorable, pero aún así pude terminar en ganancia. La ganancia más alta que tuve fue de 31,38 y la pérdida más alta fue de menos 33,62. Ahora te voy a mostrar los trades. Esta es mi cuenta de simulación, micro SP500 y bueno, en total 154 operaciones, 238,77 y bueno, aquí puedes ver todas las operaciones ganadas y perdidas. Aquí la pérdida más alta, menos 33,62, que ya lo habíamos mencionado. Y bueno, en resumen eso fue lo que hice hoy en mi cuenta demo que empecé perdiendo. Poco a poco voy tratando de mejorar mi control de emociones y también un poco de paciencia. He aprendido como a adquirirla en estos últimos días, tener paciencia para esperar el momento oportuno para entrar sobre todo en mi cuenta real. Espero que ustedes hayan tenido buenas operaciones en el día de hoy, muy buenos resultados. Hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Bye.